Está calentito el fin de semana, está calentita la gente. Chicos, paremos la moto, frenemos, empecemos con el tilo, hagamos té de tilo, lo ponemos en la heladera y cuando tengamos sed, en vez de tomar agua, tomamos tilo, porque así estamos en el horno con papas. Ha circulado por todos lados un video tremendo de un señor, un taxista, que tiene una pelea, la típica pelea, encierra a un tipo. Bueno, estamos viendo las imágenes, el grado de violencia de ese tipo es una cosa, digo, no deja de ser una situación casi cotidiana, porque todo el tiempo estamos viendo uno que baja, el otro que frena, el otro también vimos el loco. Una situación habitual de la calle, un roce en donde no solo se van a las manos, sino que el taxista se vuelve a subir varias veces al auto, amenazante hacia atrás, y en una, en la última, le da al auto con una violencia muy fuerte, lo que se vio en este video que se viralizó. Muchas veces uno no sabe qué hacer cuando ocurren situaciones así, y a veces es mejor pasar, no, digo, que ante una situación de un enfrentamiento es mejor a veces pasar por boludo y cobarde, y no enfrentarte, porque no sabes cómo va a terminar y si después la contás o no la contás. Nada justifica la violencia, nada, absolutamente nada, pero también pensar que un simple rayón de un auto te puede costar el mes de sueldo es toda una lectura, estamos viviendo una lectura absoluta. Porque el taxista le acaban de sacar el carnet de conducir. Claro, porque en un momento se hablaba de que le iban a sacar la licencia, cosa que a mí me parece poco, porque en realidad ese hombre no puede manejar más, no puede manejar taxi con la responsabilidad de llamar. Y aparte es un servicio público. De llevar pasajeros. Y va con una señora con una bebita, ¿no? Su propio, a mí me preocupan como varias cosas. Hoy escuchaba al hombre que manejaba el otro, esperen que primero quiero presentar, perdón, porque no quiero ser guaranga, a Sebastián Girona, que es psicólogo, usted más que nadie nos va a poder ayudar, Sebastián. Y a mí hay como varias cosas que me preocupan de esto, que es, hoy escuchaba al hombre que manejaba el otro auto que se arrepentía de haber bajado, pero que en el momento no lo pensó. Pero a mí hay otra cosa que me preocupa, además de la tremenda violencia, esta cosa inexplicable que nos hemos vuelto locos, bueno, ha habido muertes por temas de tránsito, es la mujer de ese hombre. Porque la mujer se baja del taxi con un bebé, lo espera a que el marido termine de matarse a trompadas y vuelve a subir. Pero ya debe estar acostumbrada. Yo lo que me preguntaría, además de preocuparme porque este hombre reciba lo que tenga que recibir, es, ¿qué tipo de violencia tiene esa mujer en la casa? Porque ella casi que lo hace baja aterrada del taxi, espera, uno lo que piensa es, vos vas con tu marido y se chafa así, yo agarro y me voy con mi bebé, me voy y anda a buscarme. Ella espera que termine la situación y después se vuelve a subir y él agarra, cuando ya se suben todos, da marcha atrás y revienta al otro auto. Sí, quizás lo que llama la atención, lo que te llama la atención es la pasividad de esta mujer, ¿no? Claro. La no reacción, porque aunque sea irse es reaccionar, digamos. O el adormecimiento ante tanta violencia. Sí, que en todo caso uno podría pensar que esto da cuenta de alguna forma del vínculo. Que es lo que pasa en la casa, ¿no? Exactamente. O quizás un shock emocional, que también puede ser la no reacción ante una situación así, donde hay tanta violencia, de repente la persona, viste, que queda paralizada y no puede reaccionar. Y cuando hace marcha atrás, con la mujer y la hija en el auto, podría haber matado a alguien y a él no le importaba, porque algún traseúnte que cruzaba y a la mujer y a su hija y a la hija, porque la hija con el impacto también podía salir lastimada. Sí, chicos, un bebé. Estaba totalmente fuera de sí ese hombre. Ahora, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué el umbral de la tolerancia, que yo lo digo siempre y parece una frase reiterada, pero es así, está tan bajo? Somos totalmente intolerantes ante la mínima discusión, ante la misma disconformidad del accionar del otro, saltamos como leche hervida. Yo creo que no se puede dejar de contextualizar todo esto. Esto no pasa en cualquier momento, no pasa en cualquier momento del país ni en cualquier circunstancia, sino que tenemos que pensar que, bueno, la crisis económica que vivimos todos, la falta de trabajo, los problemas de la gente que no llega a fin de mes, la precarización de la calidad de vida, termina desembocando en frustraciones, incertidumbres, miedos, miedos reales. Ira, ira. Ira. Y todo eso genera un clima de violencia instantánea. Creo que esta es la palabra clave. Pero es muy de las ciudades. Es muy rápido eso. Porque vos fíjate que la gente humilde que está en el monte, en el campo, es tranquila como agua de pozo. Todo lo contrario. Bueno, sí, especialmente por ahí en centros urbanos, que tiene mayor concentración de gente, es como más proclive. Pero también uno podría decir que en una ciudad tranquila, la gente que no llega a fin de mes, que no tiene trabajo, puede tener síntomas de angustia, síntomas de depresión, de ansiedad. Un poco pasa por ahí, ¿cierto? Toda esta situación de angustia está generalizada en todas las clases sociales. Pero de todas formas, igual cualquiera se reacciona así. Es un poco lo que decía antes. Hay mucha gente que no tiene trabajo. O sea, ese señor tiene trabajo. Ese señor estaba manejando taxi. Pero acá nosotros vemos por ahí un caso extremo. Eso es un caso extremo. Por ahí nos llama la atención como sociedad, porque esto es un caso realmente muy violento. Pero no hace falta salir a la calle y ver, pararse en una esquina, que por ahí algún insulto de uno a otro va a circular en cualquier momento. Sí, todo el tiempo. Esto porque es un extremo y porque había cámaras también. A mí, acá en Juan B. Justo y Paraguay, chicos, le toqué bocina a un tipo porque no doblaba en Paraguay y estaba a lo ver. Se adelantó, frenó y me reventó la puerta del auto a patada. Y la verdad fueron dos bocinas de che, correte que está en verde. A mí me parece que hay un grado de muy poca tolerancia. Sí, de muy baja tolerancia a la frustración. Pero que se marca dentro de las frustraciones que tenemos todos los días en la sociedad o por cuestiones económicas, problemas laborales. Todas estas crisis económicas siempre impactan en los vínculos. Y con más razón va a impactar en alguien que yo no conozco en la calle. Claro, tal cual. Uno se desquita con quien puede. Estamos en el móvil con nuestro compañero Matías Lanzi. Y está María Lucila, que es la dueña del taxi. Con su abogado, el doctor Javier Sesto. ¿Cómo va, Matías? Te escuchamos. No sé si María tiene retorno. Sí, ¿qué tal, Maju? ¿Cómo estás? Estamos, obviamente, como vos decías, con ellos, con la dueña del auto que protagonizó. Está salvajada, como estaban viendo. Y preguntarle, obviamente, a Lucila. Bueno, ¿qué es lo que te dice el taxista Rímolo cuando te da su versión de los hechos? ¿Y cómo vos, después de Chavás, esa mentira? Hola, buenas tardes. Sí, él me manda un WhatsApp diciéndome que, mira, me rompieron... Hola, ¿qué tal? Me rompieron el parabrisas y me chocaron de frente. Entonces yo le pregunto, ¿cómo estás? ¿El seguro? Me dice, no, se dio la fuga. Bueno, hasta ahí era como un choque normal. Un auto que está 12 horas trabajando, que está todo el tiempo en la calle y uno está acostumbrado. Bueno, fue algo normal. Después de eso, de las 6 de la tarde, me dice, bueno, ahora te llevo el auto. Bueno, perfecto, te lo llevo al taller o a tu casa. No, tráemelo a mi casa, que era sábado, tráemelo a mi casa. Después me dice, bueno, te lo mando por gruba. Y bueno, a ver, que dije, se rompió tanto. Mandame fotos, me mandó fotos. Bueno, vi que era el baúl. Bueno, y a eso de las 8 de la noche estábamos mirando la computadora. Vemos el noticiero, este video. Digo, ¿es mi auto? ¿No es mi auto? ¿Es mi chofer? ¿No es mi chofer? ¿Qué pasó? Y lo reconozco por la voz. Digo, sí, es el auto, ¿no? Piel de gallina, como que de adentro se me cerró el estómago. Así como que me salió lo peor de mí, en lo que dije, en lo que reproduce. Y nada, después viendo que yo le seguí como la corriente para ver si él me contaba algo, nada. Y ya ahí me comunicó como abogado. Así que, nada, de él no tengo ninguna versión verídica. María, hasta el día de ayer, digamos, hasta el sábado, este tipo, ¿habías sido violento? ¿Lo habías descubierto en alguna mentira? ¿O vos tenías un trato absolutamente normal y cordial con él? Digo, porque lo que se ve es un loco de miércoles. Pero, ¿cómo era en tu trato, en el trato cotidiano con él? No, era una relación laboral normal. Él una vez por semana venía a mi casa. Es más, a veces venía, por eso sé que es la mujer, tiene tres hijos. Venía con los tres hijos sentados atrás en el auto. Como que era un día que no estaba trabajando, entonces se acercaba a mi casa, por lo que sea, recibo de sueldos, la liquidación y todo eso. Y toda una vida normal, o alguien normal, entre comillas. Y el gobierno de la ciudad, cuando le dio el carnet profesional para ser taxista, ¿sabés si le hizo algún control psicológico? Sí, 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 eso está. Y una vez dentro del sindicato, le hacen. María, estamos hablando acá con un psicólogo en el piso, sobre la violencia que estamos viviendo y los niveles de intolerancia en la calle, sin restarle ni un centímetro de responsabilidad al chofer. Y hemos visto también situaciones en donde persiguen a coches de Uber o de Cabify. Algo que sucede pasar también con los conductores que alquilan coches es que tienen que pasar demasiadas horas por día para pagar el alquiler del vehículo. ¿Cómo eran las condiciones, el acuerdo de este chofer con tu auto? Sí, sí, la verdad que el trabajo está muy difícil, hay competencia, pero bueno, los choferes, ellos cuando se suben al auto saben cuál es su trabajo. ¿Cuánto paga hoy de alquiler? Tomar pasajeros y hacer el dinero. 1.500 pesos por día. ¿Y para cubrir los mil? Hay un montón de otros choferes que hacen su labor. Es así, es un trabajo que a veces es cuestionado en cuanto a que tienen que cubrir, no sé, 10 horas para llegar al alquiler y después hacer el excedente. Digo, ¿tenés idea cuántas horas estaba trabajando él por día? Y yo, uno que habla con ellos es más o menos, sí, 12 horas tienen que estar trabajando con un break. Claro, porque a esos mil... Pero sí, para poder pagar el alquiler, pagar el gas y comer, ellos todos los días comerse un sanguichito o algo, es, sí. El combustible y la comida por día son 600 pesos más. María, en lo que vos contás, que él te da una versión, después a las pocas horas vos ves el noticiero y descubrís, cotejando la voz de él, la imagen, primero estabas en dudas y descubrís que era él, intentás llamarlo, él trata de excusarse. ¿Hubo una nueva comunicación después de que vos te enterás de que él había protagonizado este episodio? Sí, por medio de WhatsApp yo traté de ponerme en contacto con él, nunca lo expuse, o sea, nunca le dije, me estás mintiendo, nunca no, porque yo quería tener contacto con él y que él me cuente qué pasó, dejó de pasar. ¿Y qué te decía él ahí? Más allá que está sobre todo entendido. ¿Qué te decía él? No, no, nada, porque yo me dije, bueno, eso era sábado a la noche que trajo el auto a mi casa, va, no lo trajo, lo trajo con la grúa. ¡Hay dos causas! Él no apareció, nunca dio la cara. ¿Y qué te decía él cuando vos le planteabas esto? Claro, no, él no me decía... Que te había mentido y todo. Él no me decía... No, yo no le planteé, me había mentido, nada, por eso no lo expuse, porque quería verlo y hablar directamente con él. Es más, le dije, bueno, yo el domingo voy hasta tu casa, el domingo voy hasta tu casa, vos no te das problema, vos quedate tranquilo, porque me mandó que estaba lastimado del pie y que no podía trabajar y que no podía manejar. Le dije, bueno, tranquilo, yo el domingo voy hasta tu casa y el domingo mismo le dije, bueno, estoy yendo para tu casa. No, 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 yo en la semana paso, yo no me puedo mover. La dilataba. Hasta que no me den el alta, no me puedo mover. ¿Y por qué te estaban mintiendo? Sí, no lo pude. Porque tarde o temprano te ibas a enterar de lo que había pasado. Sí, sí, pero son momentos de ira que a lo mejor uno los niegas. ¿Hay dos causas penales dando vuelta por este tema? Dos causas penales. No, una sola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. No, en principio es una sola. ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo estás? Mirá, en principio es una sola que, digamos, tiene caratulada como lesiones. Seguramente la misma causa es figurar a lesiones y daños a la propiedad, a la propiedad privada. Y, bueno, queremos saber qué pasa en los próximos días. O sea, ¿ustedes no están accionando contra él? ¿Ustedes no están accionando contra él? No, no, nosotros lo... No, 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 no. Nosotros lo que estamos haciendo por ahora es simplemente ponernos a disposición. El día de ayer, a la mañana temprano, fuimos a la comisaría, que en Villa Urquiza, que era la que estaba actuando en el sumario, pusimos a disposición la documentación, dimos la documentación del auto, la documentación de ella como titular del vehículo, informamos los datos del chofer para que se aclare la situación y, digamos, se pueda avanzar con la investigación y demás. Básicamente eso. ¿Y puede quedar preso? Ahora tenemos que ver también, resolver... No, no, no. ¿Hizo la denuncia? Por eso no va a quedar. No, claramente que no. ¿La otra parte hizo la denuncia? Estamos a... La otra parte fue la que se presentó. Lo que no tengo en claro bien es si, digamos, se hizo de oficio porque en el lugar del hecho, digamos, intervino gente de la policía y después seguramente habrán ido a la comisaría y habrán ahí terminado de hacer la denuncia. El tema que dice... Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es... El tema que dice daños recíprocos, como que los dos, el otro chofer le infiere daños a él y él al otro chofer. Así dice la causa, daños recíprocos. Pero eso es, digamos... Claro, pero eso ya son, digamos, daños que provoca la persona, no como chofer, o sea, sino que... Para darle papá. Ella, en este caso, ahí no tiene nada que ver. ¿Cómo? Sí, lo que tendrá que haber es los daños del vehículo, que es con lo que se provocó el daño con el vehículo de ella. Claro, claro. Después se bajaron de los autos, se mataron a trompadas. Ah, está bien. ¿Cómo califica, doctor, el accionar de esta persona, de quien tenía trato comercial con su clienta que están ahí en el móvil? ¿Cómo califica usted lo que ve en las imágenes? Una locura. Incalificable. Simplemente como eso. Es incalificable, claro. O sea, recién manifestaban, si es algo habitual, ¿por qué no denunció? ¿Por qué no le avisó? Es habitual que lo que ocurre muchas veces cuando hay una relación de trabajo, los empleados traten de ocultar estas cosas, porque justamente lo que trae después es una consecuencia laboral. Pero era obvio que alguien iba a grabar esto, doctor. O sea, hoy con un celular. Esto, esto, lo hacemos gracias a un celular. Cualquier transeúnte firma. Claro, era obvio. O sea, andá a saber en qué pensó él. Eso lo vemos nosotros. Claro, pero digo, andá a saber en qué pensó él. Eso lo vemos nosotros hoy, que estamos acá, o el domingo, o el lunes. Pero él que está en ese momento de ira absoluta. Yo, imaginate, que no tuvo la capacidad de pensar que estaba con su esposa y con su hijo, que se atropella a personas, menos va a estar pensando, ah, me voy a cuidar porque me están por filmar. Imaginate que eso no se le va a ver ni el pasado por la cabeza. Claramente no pensó y no pensó nunca y evidentemente es un hombre que piensa bastante poco, digamos, por las imágenes. Ahora, laboralmente ya queda absolutamente desvinculado de María este hombre, ¿no? Y sí, el primero que queda desvinculado a través de la suspensión de su licencia de conducir, él claramente no puede, o sea, cuando en la relación laboral lo que hay es siempre dos, digamos, puede haber varias partes, pero hay dos partes donde está el empleado y el empleador. Bien, en este caso, el empleado para poder cumplir con sus funciones tiene que tener su registro habilitante al día. Es que no solo le sacan... Según lo que informaron hoy, es que en principio se lo suspendieron. Entonces, si le suspendieron, él no puede aportar, digamos, digamos, como su mano de obra no la puede aportar, ¿bien? Y además, claramente hay una falta de, digamos, se rompió la confianza que hay entre mi cliente y... Claro, bien, hablar. En toda relación laboral, en toda relación laboral, primeriza lo que es la confianza entre las partes. Y en este caso, no solamente supongamos que ahora se tuviera un accidente común como puede ocurrir en cualquier momento, que todos los accidentes ocurren todos los días. Sí, es un accidente. En la calle, en cuatro horas. Pero esto pasa a ser algo más que un accidente y además no solamente eso, o sea, no solamente tuvo una actitud que ya la vimos en el video, sino que además después le mintió, le dijo, mirá, no, en realidad me chocaron, me chocó una persona de atrás, se dio la fuga. ¿Y se sabe cómo empezó todo? Todo eso genera lo que se llama la pérdida de confianza. ¿Se sabe cómo empezó todo? No, no se sabe. O sea, las dos partes tienen distintas versiones de cómo empezó todo. Sí, igual, o sea, más allá de las distintas versiones, no nada justifica lo que hizo. No, obvio. Pude haber dicho, me tiré un zapato por la ventana y tampoco justifica que el tipo dé marcha atrás y, o sea, no. Sí, sí, lo reviente el auto. Ahora, Javier, ¿cómo es el tema en cuanto a lo que le pasó al taxi? ¿Quién se hace cargo de esos gastos? Mi cliente. O sea, a María le toca pagar la locura de este tipo. A María o Lucila, como lo conocemos nosotros, en realidad le toca, le toca, digamos, hacerse cargo de su propio vehículo porque los seguros tienen varios tipos, hay varios tipos de seguros, y los vehículos que son comerciales, como los taxis o los remises, no tienen lo que es un seguro de todo riesgo. O sea, tienen un seguro de responsabilidad civil, que es cuando vos le provocás un daño a alguien circulando en la calle. Doblaste, chocaste un vehículo, te distrajiste, atrapalaste a alguien, o lo que sea. O en esos casos, a vos respondés por lo que le provocaste a otra persona. En ese caso, los daños de tu propio vehículo los paga el dueño, porque no hay un seguro de todo riesgo con una franquicia, como se conoce habitualmente. Y no es el chofer el que corre con los arreglos. Claro, claro. Bueno, Exacto, y después, bueno, hay que ver qué pasa con los daños del otro. Claro. Bueno, Javier, muchas gracias, gracias y gracias a Lucila. Gracias, gracias por el móvil. Un placer. Gracias, Matías. Gracias, que se solucione todo. A él no le sacan solamente el carnet de conducir profesional, o sea, para conducir como taxista, sino que sacan todos los carnet de conducir, y si no puede conducir ni una moto, o sea, si quiere andar en un vehículo, tendría que andar en un sur y en una bici. El tema también vuelve a ser qué es lo que pasa con los controles de los que estamos en la calle, digamos, ¿no? Digo, sea un taxista, sea un colectivero, o sea, todos estamos manejando. ¿Cuál es el control que se les hace? Porque no es el único caso. Pero se lo hace el gremio, lo debería hacer el gobierno de la ciudad. Claro, pero se cumplirá, ¿cada cuánto será? Eso estaría bueno abriguado. Ahí estamos viendo otro caso, mire, Doc, no lo dejamos ir más hoy. Este también, esto pasó creo que ayer en Caballito, también, obviamente, se hizo bien. Chicos, este tipo tiene un bate de béisbol arriba del auto. Claro, lo lleva para atacar. Salvo que él sea un béisbolista y que justo iba a jugar y tenía el bate, o es un tipo que está tan mal de la cabeza que va con un bate de béisbol para esto. No, este tiene que ir pre. Este sí, tiene que ir pre. Esta gente no puede estar más manejando en la calle. Y por lo menos llevándolo al borde. Claro, puede lastimar un pasajero, puede saltar un biel. Que no puede estar, no puede manejar esta gente con este nivel de locura. No es para justificarlo, pero también estamos cansados de los colectivos, colectiveros, no colectivos, los colectiveros, los choferes, que no les importa nada. Nada. Eso también es violencia. No te avisan cuando te tiran todo encima. De ninguna manera. Te tiran el coche encima. Pero la semana pasada un colectivero mató nuevamente a una mujer. Yo estoy en juicio con un colectivo, hace dos años que me destrozaron el auto y eso también es violencia. Cuando la compañía de seguros no se hace cargo y yo tuve que arreglar mi auto. Cada uno tiene su responsabilidad. Esto es una locura y es la ley de la selva. Es como cuando vemos los linchamientos, la justicia por mano propia. Es un desastre. Pero hay distintos niveles de violencia en los que estamos sometidos como sociedad. Esto va a terminar cuando el colectivero tenga que pagar él de su bolsillo la multa. Claro. Ahí va a cambiar. Lo que se destacan son estas imágenes en donde hay denominadores comunes. Una alta impulsividad, dificultad para tolerar la ira, para manejar la ira. Hay una explosión también. No puede ser que una persona se baje y en 5 metros ya quiera destrozar todo. Hay una patología que viene previa a esta situación que por supuesto se da en un contexto de mucha violencia en la calle por distintas razones que tienen que ver con los autos o no y bueno, las personas que tienen patología de base son las más afectadas o las que más quedan en evidencia frente a esta situación. Pero no es solo que el chofer tenga que pagar en la multa. Porque es que el chofer tenga que pagar la multa que la justicia haga lo que tiene que hacer con ese chofer y con esa línea de colectivos. No, con ese automovilista ni hablar, tiene que ir preso. Bueno, si vos tenés una justicia que va a tardar 5 años en decir qué hacen con ese automovilista o qué hacen con el taxista este y mientras tanto sí la dueña del taxi que probablemente es una mujer de clase media va a tener que pagar los daños de ese y tal vez del otro porque hay que ver qué dicen las compañías de seguro porque fue intencional. Entonces estamos todos en una situación de mucha desprotección que también genera esa violencia. La violencia no es únicamente por las dificultades económicas que tenemos. Es por los desprotegidos que estamos. Es sin presentar. Es un tipo que está listo con este palo. Es un tipo que está listo para pegarle a cualquier cosa. Es la primera vez que nos enfrentamos a situaciones que esta la registraron hoy la estamos pasando acá en el programa. No le pasó a cualquiera de nosotros que estamos acá cada dos días y lo ves en vivo y decís te quedás perplejo porque no lo podés creer te quedás ahí patitizo y esto se genera todo el tiempo en moneda corriente porque en la sociedad no se cuenta del chico muerto en el peaje digamos han pasado cosas tremendamente graves y para el otro lado sin que sean cosas graves ¿cuántas cosas cuántas veces nosotros nos sacamos de quicio con una empresa de servicios que te viene mal la factura seis meses seguidos? Yo creo que lo más riesgoso de todo esto es que empecemos a naturalizarlo porque a veces es tan normal y esto por ahí ya mañana nos olvidamos bueno sigue ocurriendo pero bueno nos vamos como desensibilizando a esta situación pero es que hay digo esto porque fue grabado yo me acuerdo cuando el taxista me rompió la autopatada no frenó nadie chicos es que nadie se quiere meter más con hace diez días eran linchamientos que mataron a una persona la mataron le prendieron fue la casa y la mataron la gente decidió lo que podía hacer lo que creía que no era justicia por manos propias lo mismo pasa cuando te quieren robar la cartera del auto y te rompen el vidrio a mi me pasó yo grité como una descocida tenía doscientos autos alrededor y nadie se metió y nadie se metió cuando se fueron los motochorros y cuando arrancó el tránsito empezaron estás bien estás bien y yo estaba reventada de vidrios claro también el miedo es que el otro esté más loco que vos y vayas con un ar bueno Sergio gracias Sebastián bueno si acá querido si querés venir te vamos a cambiar el nombre siempre pero se decimos el apellido es Girona es el psicólogo Girona y si ella es la conductora te quiere decir Sergio vos sos mira Sergio no me vuelvas a faltar el reto traeme el bate de balefone gracias muchas gracias Sebastián muchísimas gracias